Con el reconocimiento a las secciones sindicales y trabajadores que más destacan en este sector del transporte, se celebró en Las Tunas el acto provincial por el Día del Trabajador Ferroviario. Un análisis de los principales resultados en la rehabilitación y mantenimiento de las vías férreas reseñó el informe de la directora de la UEB de vías y puentes, sede de las actividades centrales en Las Tunas, por la efeméride. Representantes del Sindicato Nacional de Transporte y de la Organización Sindical en Las Tunas reconocieron en la cita a cinco trabajadores con la distinción José María Pérez Capote por la prestación de servicios durante más de 20 y 25 años. Se estimularon además a las mejores unidades empresariales de base en la implementación de medidas para incrementar el ahorro y la atención a sus trabajadores. Con más de 830 kilómetros, Las Tunas es la tercera provincia del país con mayor extensión de vías férreas. La UEB de vías y puentes destaca por su labor en la restitución de las vías principales y ramales y vías secundarias, que son vitales para la zafra azucarera y conectan a cientos de comunidades en la provincia. Yohe Hernández González, LTV Noticias.